Ya lleva una semana Sergio Massa en Estados Unidos, estuvo en Washington, estuvo en Houston, ahora volvió a Washington para verse frente a frente con Cristalina Giorgieva, algo que va a pasar recién en media hora. Hoy a la mañana estuvo con David Lipton, el hombre de nombre de Tecito, pero que resulta bastante más pesado el estómago de los argentinos que un Tecito porque fue el número dos del Fondo Monetario con el desembarco de regreso del Fondo Monetario aquí en la Argentina de la mano de Mauricio Macri y de Cristín Lagarde y ahora es el asesor número uno de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, lo cual lo pone en un lugar superior aún al que tenía en ese momento y lo cual complica mucho cualquier estrategia que quiera tener el gobierno argentino de autonomía frente al Fondo Monetario y de responsabilizar al Fondo Monetario por lo que hizo con Macri que condicionó mucho lo que vino después. Ahora, Massa llegó a Estados Unidos y se mantiene allí, llega a esta reunión montado sobre algo que la semana pasada lo ayudó a cumplir por lo menos con una de las metas con el Fondo Monetario que es la acumulación de reservas. Me refiero a la liquidación de dólares por parte del complejo agroexportador y concretamente del complejo exportador de soja porque el dólar soja durante la semana pasada terminó por acarrearle al gobierno los dólares que necesitaba para reforzar sus reservas y muy probablemente termine por engrosar en los 5.000 millones de dólares previsto la oferta que tiene muy recortada el Banco Central de dólares para sostener la moneda local. La semana pasada fue de gran afluencia de liquidaciones de divisas, el viernes también lo fue, es muy probable que esta semana también lo sea, pero hay que entender la concesión que hizo Massa a los sojeros para ver cómo sigue después este asunto, para entender si fue estabilizar el barco y luego mantenerlo estable evitando una devaluación o si fue una devaluación en cuotas, que es lo que más empieza a asomar ahora como realidad en el horizonte. Yo ya el viernes les decía, en términos de recaudación y de precios internos, el dólar soja opera como una especie de antirretenciones. De hecho fue promocionado así, el ministro de Economía y el secretario de Agricultura dijeron esta promoción por tiempo limitado de septiembre es lo mismo que si les bajáramos a cero las retenciones. Pero claro, el problema es que después de ese mes promocional difícilmente los ruralistas de soja y de otros cultivos quieran liquidar sus granos, porque van a decir, che, mirá que el mes pasado me pagabas 200, ¿por qué ahora me vas a pagar 140? Lo ponía algún editorialista este fin de semana, es como sacarle un caramelo a un niño, después de que ya se lo diste, ¿no? O sea, lo vio, vio que estaba ahí y vos le vas a decir, bueno, te lo podías chupetear un poquito y no te lo podés comer después y es difícil. Rápidas de reflejos, las bodegas ya pidieron un dólar Malbec, pero es probable que quienes siembren maíz y trigo para la próxima cosecha le digan al gobierno, che, yo siembro trigo y maíz en la medida en la que me reconozcas un dólar superior, porque ya se lo reconociste no solamente a los productores de soja, se lo reconociste a los sectores más concentrados de esa cadena, de ese negocio, que son las cerealeras, las que muelen el grano a la orilla del río Paraná y después exportan el pellet de soja o la harina de soja o el aceite de soja hacia China. Este fin de semana apareció esa otra incertidumbre, que es sobre los propios sojeros, ya no solamente el chanchero o el filotero que dicen, che, mirá que le subiste 40% el precio a los que exportan soja y a mí inmediatamente me aumentó el precio del alimento balanceado para el capón, con lo cual te voy a tener que vender el capón más caro. Bueno, ya no es solo el resto de la cadena agroalimentaria, es también el sojero. ¿Por qué vendería de nuevo a 140 o ponele que vaya a 150 el sojero cuando se termine este mes promocional de dólar soja a 200 pesos? Incluso dan una muestra de hasta qué punto están dispuestos a ir por todo los exportadores de soja cuando reaccionaron este fin de semana frente a algo que hizo el Banco Central, que es recontralógico, que es justamente lo que debieron haber hecho mucho antes para que no se vaciaran las reservas del Banco Central con un superávit comercial récord, que es subirle la tasa de interés a los créditos en bancos que toman los que producen soja. Un recargo del 20%, fijó el Banco Central, para no hacer algo que es muy estúpido, que es darles pesos a una tasa negativa o a una tasa promocional a tipos que no están liquidando los granos que tienen y que están usando esos pesos que reciben de los bancos para sembrar la próxima cosecha mientras se guardan una cosecha que siempre vendían y con la cual especulan para que haya una devaluación. Entonces, hoy leí que se quejaban porque la tasa era algo discriminatorio, que es discriminatorio que le cobren un 20% más de tasa de interés por los créditos de capital de trabajo a los que exportan soja. ¿Cómo que discriminatoria? ¿Y no es discriminatorio el dólar soja que los beneficia a ellos por encima de el que exporta, no sé, una máquina herramental médico o una máquina para laboratorios, que conlleva mucho más laburo acá, que ayuda a que tenga la Argentina una industria estratégica, que por eso justamente no paga retenciones? Bueno, ahora lo que están haciendo desde el gobierno es beneficiar al sector más concentrado porque presionó. Muy parecido a lo que pasó apenas asumió Massa cuando les dio un seguro de cambio con el bono dual a los bancos. Un bono que vence a mitad del año que viene, cuando estemos en plena campaña. ¿Qué van a hacer ahí los bancos? No sé, pero seguro que van a tener poder de veto respecto del rumbo del gobierno, porque renuevan o no renuevan una deuda que el gobierno no va a poder pagar en ese momento. Lo que empieza a asomar es la realidad de que esto, el dólar soja, este veranito, esta situación en la cual parece que Massa estuviera resolviéndolo todo, puede durar toda esta semana, quizás toda la semana que viene, pero ahí se acaba. Como con el corralito, que era por 90 días, se acordarán los más memoriosos, los que tienen mi edad o algo más, que era por 90 días supuestamente, pero que terminó acabando con la convertibilidad antes del día 91, porque el día 91 era muy difícil que existiera. Si hubiera existido el dólar 91, el día 91, perdón, se habría producido una estampida de salida de aquellos bancos que en realidad cuando llegó el día 91 ya se había caído la convertibilidad y ya habían pesificado parte de esos depósitos. Bueno, ahora lo mismo. El día 31 de este mes de promoción del dólar soja es muy difícil que exista. Y si existe, va a tener otras promociones después que van a terminar beneficiando también a sectores que son los que han ganado en estos últimos años en la Argentina cuando la mayoría perdió. Los macroeconomistas con los que hablo siguen viendo mucha inconsistencia técnica, pero sobre todo mucho humo para tapar lo que está pasando en realidad. Lo que está pasando en realidad es que la inflación sigue muy alta y que los sueldos están quedando cada vez más atrás. Lamentablemente, las devaluaciones son devaluaciones y las transferencias de los pobres a los ricos son transferencias de los pobres a los ricos. Eso es lo que vivimos con el dólar soja desde la semana pasada y eso es lo que está financiando el Tesoro, o sea, todos nosotros, con una emisión de deuda y con una emisión de pesos por parte del Banco Central que también van a presionar sobre esa inflación que nos carcomen los salarios. La concentración del ingreso es concentración del ingreso, no hay devaluaciones temporarias, sino que lo que puede haber es una devaluación parcial o un desdoblamiento que a su salida tiene o una devaluación fuerte para emparejar todo como quieren los partidarios del desdoblamiento por un tiempito, o en todo caso un cambio de signo monetario, que es lo que mucha gente está diciendo va a haber que hacer para frenar esta inercia de inflación del 100%. Bueno, en junio los sueldos ya habían vuelto a perder contra la inflación, en julio con el batacazo ya perdimos por muerte, 7 a 5 perdimos de precios contra salarios, en agosto lo más probable es que perdamos 7 a 4 o algo así, y en septiembre, no sé cuánto todavía, pero la pendiente de la curva da miedo, aún cuando lleguen a compensarlo después, los que tengan paritarias, con algún monto adicional o lo que sea, los sueldos están en un punto crítico y no están siendo rescatados por esta misión de masa y los dólares que consigue allá, ni tampoco los que consigue acá de los ojeros a cambio de, insisto, una concesión que muy pocas veces se dio en la historia argentina, muy pocas veces se dio y se está dando a lo largo de este mes. Claro, hablo de sueldos y un problema del que nadie suele hablar es el problema de la CGT. Lo podríamos llamar el conflicto de intereses de la CGT, si lo pusiéramos en clave macrista. La CGT responde antes a su identidad partidaria, peronista, que a su representación de los trabajadores. Eso hace que en gobiernos peronistas, como este, funcione muchas veces como aliada del ajuste. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? En realidad es peor que eso, porque eso ponele que sería, bueno, parte de un juego político. En realidad, durante el macrismo, también fue aliada del ajuste, para que no dijeran que querían voltear al gobierno. Bueno, ahí hay un problema, claramente, y ese problema tiene que ver con un ajuste que se arrastra ya desde hace seis años, que es este ajuste de los ingresos. Se sabe que en una economía como la argentina, donde tiene tanto peso el mercado interno, no se puede crecer mucho tiempo con los ingresos muy deprimidos. Pero también se vienen acumulando tanto estos años que empieza a pasar que algunos sectores sí crecen, como pasa en los restaurantes, ¿viste? Que están llenos. En parte están llenos porque cerraron un montón durante la pandemia. Pero en parte están llenos porque la gente que tiene guita la gasta, mientras otra, cada vez más, no llega a fin de mes. Es una dinámica de desigualdad cristalizada, donde el mercado empieza a trabajar a dos tiempos, a dos velocidades. Y eso es lo que podría reforzar esta devaluación en cuotas. Lo que me pregunto es qué pasará el día 31. Falta poco, ya vamos casi a mitad de mes. Pronto lo vamos a averiguar juntos. Pasaron cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich. Radio Convo.